Lo que inició como una pequeña disputa entre una pareja de esposos, terminó en tragedia. La víctima, una mujer cesarense, fue última de bala a manos del hombre con el que convivió durante varios meses y este mismo confesó a las autoridades la acción criminal que perpetró al interior de su residencia, ubicada en el estado de Washington, en Estados Unidos. Silvia Elena Fernández Díaz, de 42 años, estaba radicada en Norteamérica hace más de dos décadas, donde había adquirido la nacionalidad estadounidense, pero nunca desconoció sus raíces y cuando podía, visitaba su terruño, ubicado en el municipio de Chimichagua, Cesar, donde habitan sus familiares. El último viaje que emprendió a su país de origen fue el año anterior, donde compartió con sus seres queridos quienes siempre se alegraban con su visita y jamás se imaginaron que ese sería su último encuentro con ellos, ya que la ira desmedida de su compañero sentimental lo llevó a su existencia se apagara, luego que le propinara dos impactos con arma de fuego. Mientras alegaban en su domicilio, el responsable del hecho violento llamó a la progenitora de la víctima y sin compasión le confesó que había dado muerte a la mujer que eligió para pasar el resto de sus días, luego reveló ante policías federales el crimen y se colocó a disposición de las autoridades competentes. La muerte de la cesarensa se propagó rápidamente en sus coterráneos, quienes se lamentaron por su inesperada partida del mundo terrenal. Aún se desconoce si el cuerpo será repatriado o por el contrario será sepultado en el país que la acogió como una ciudadana más. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Bailman Sus servicios de mensajería y domicilios hángalos con una compañía de confianza. Bailman Mensajería y Domicilios Compras Consignaciones Pagos de facturas Domicilios Encomiendas Trámites Seriedad Cumplimiento Es lo que nos diferencia Solicita tus servicios al WhatsApp móvil 302-277-07 Y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333 Bailman